Siendo las 17 horas con 35 minutos del día 7 de marzo del 2019, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaria General proceda a tomar lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes a todos. Con su permiso, Presidente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al Secretario General de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso, Presidente. Punto número 1. Verificación del quórum y declaración de apertura. Punto número 2. Propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 21 de febrero de 2019. Punto número 4. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal de tres vehículos que se describen en el respectivo dictamen, así como someterlos a una subasta pública. De igual manera, se autoricen los demás puntos del dictamen. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 089-2012-2015, aprobado en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de enero de 2013, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 143-2018-2021, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 17 de enero de 2019, de conformidad con el respectivo dictamen. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Protección Civil y Bomberos donde solicita se apruebe la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil para que con base en el artículo 23 del Reglamento de Protección Civil del municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, quede conformado tal como se establece en el dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento para que se autorice la integración al Consejo Directivo de Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán con derecho a voz y a voto, así como la toma de protesta de los ciudadanos del Colegio de Arquitectos de Jalisco, de Jalisco, perdón, AC. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento donde solicita se autorice la integración y toma de protesta de los miembros de la Comisión Tarifaria del Organismo Operador denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán a los integrantes del Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco, AC. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la empresa urbanizadora Cerrito de la Cruz S.A. de C.B., propietaria del desarrollo habitacional denominado Hacienda de la Cruz, ubicado al norte de esta ciudad, escriturada a favor del municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, una superficie que suma 13.561 metros, punto 818 centímetros cuadrados en cinco predios como área de cesión para destinos y una superficie que suma 23.352, punto 087 metros cuadrados como área de cesión para vialidades de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita, primero, se autoriza a los ciudadanos Juan Manuel, Lorenzo, Evangelina y Marta Elvia, todos de apellidos González Navarro, escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, una superficie que suma 4.218, punto 786 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Paseo de las Colonias en su etapa 1, ubicado al noroeste de esta ciudad. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice a la ciudadana Ana Felicitas Mendoza García de León, propietaria, la Constitución de Régimen de Condominio Vertical en la edificación ubicada por la avenida José González Carnicerito 558, en la ciudad de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita, primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, el área de cesión para destinos faltante de escriturar, con una superficie de 861.22 metros cuadrados y el área de vialidades con una superficie que suma 8.998.15 metros cuadrados de la etapa 1 del desarrollo habitacional y de comercio y servicios denominado Punto Andaluz, propiedad de Inmoluz S.A.D.C.B., ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al poliente de la ciudad de Tepatitlán de Moreros, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a la ciudadana Luz María González González, representante legal de Inmoluz S.A.D.C.B., la constitución de régimen de propiedad en condominio de uso habitacional unifamiliar horizontal densidad alta en la etapa 1 del desarrollo habitacional y de comercio y servicios denominado Punto Andaluz, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 787-2015-2018, de fecha 2 de agosto de 2017, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se apruebe el acta que se formula con motivo de la revisión, validación y aprobación de los trabajos de priorización realizados por la Junta de Gobierno del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo del Municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, en los términos en que se especifica el dictamen anexo. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, donde solicita se apruebe otorgar el reconocimiento a mujeres destacadas de este municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, las cuales se mencionan en el dictamen respectivo. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice oficializar las nomenclaturas de las calles del centro en la Delegación de San José de Gracia, tal y como lo establecen en el dictamen anexo. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice solicitar a la Oficialía Mayor Administrativa un estudio que presente las diferentes propuestas de los diversos sistemas de seguridad social, IMSS, ISTE, Fondo Privado, con miras a dar solvencia al gran pasivo contingente que mantiene la plantilla laboral del gobierno del municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco. Inciso Q. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, dar inicio al proceso de contratación de una agencia de rating para que genere el reporte integral de la calificación crediticia del gobierno municipal de Tepatitlán de Moreros, Jalisco. Punto número 6. Puntos varios. Número 1. Solicitud por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio. Punto número 2. Solicitud por parte de la fracción del Movimiento Ciudadano por la regidora Miriam Guadalupe González González. Es cuanto, Presidente. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número 3. Por lo que se les pregunta si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha de 21 de febrero del 2019 por la razón de que con la anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Gracias, Presidente. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Solicito que en el acuerdo del acta anterior, que es el número 177-2018-2021, donde se autorizó el pago al circo que se presentará en la feria, que está en la página 506, se cambia el nombre a quien se le realizará el pago. En lugar de ser Roberts International Circus S.A.D.C.B., que sea nombre de la señora Verónica Elizabeth Mora Cruz. ¿Por qué la solicitud? La persona encargada de esta empresa, la persona que tiene el poder y quien puede firmar y tomar decisiones, está muy grave, está delicada en el hospital, ya tiene dos, tres semanas, y solicitamos que ellos consiguieran quien les pudiera facturar para poder ya llevar el trámite por los tiempos, que tenemos ya un mes para iniciar la fiesta, y la persona que facturaría sería Verónica Elizabeth Mora Cruz. Por eso lo someto a su consideración. Les pido que le mantengan sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta con la modificación que nos acaba de hacer. Se aprueba por unanimidad. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al cuarto, en virtud de que no hay. Pasamos al siguiente punto que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito a la secretaria general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice dar de baja en la desincorporación del patrimonio municipal de tres vehículos, así como someterlos a una subasta pública, mismos que se describen a continuación. Es el número económico 481, que estaba en la dependencia de la Dirección de Comunicación Social e Informática, modelo 2005, placas JNM4152, el vehículo número económico 106, marca Nissan, modelo 1989, que estaba asignado a la Delegación de Mezcala, con placas JD97322, y el número económico 283, estaba en la Delegación de Capilla de Guadalupe, era un modelo 1989 con placas JJ29884. Segundo, se autoriza realizar el trámite y el pago correspondiente por la baja administrativa de los vehículos arriba dictados ante la Secretaría de Hacienda Pública. Tercero, se autoriza erogar la cantidad de 969 pesos para cubrir el pago total, tomándose del proyecto número 5, control parque vehicular, partida 392, impuestos y derechos. Les solicito al síndico el uso de la voz. Bien, gracias. Buenas tardes, Presidenta Municipal, compañeros regidores, ciudadanos, San José de Gracia. Buenas tardes a todos. En la Comisión de Hacienda y Patrimonio, tienen en sus manos el dictamen, donde se puso en consideración la baja desincorporación del patrimonio de tres vehículos. Dichos vehículos se encuentran actualmente en el taller municipal, es decir, el costo-beneficio que pueden representar esos vehículos, pues no, es costoso y por lo tanto estás autorizando, la propuesta es darlos de baja para posteriormente estos tres vehículos se van a incorporar a todos los paquetes de anteriores sesiones que se han incluido. Comentarles que ya llevamos ventaja en el tema de los avalúos, que nos están apoyando ciencias forenses y obviamente estos tres vehículos se suman a ese gran paquete que en su momento dado vamos a tener que aprobar para la subasta. Es cuanto, Presidenta. Les pido que levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal de tres vehículos que se describen al respectivo dictamen. Así como someterlos a una subasta pública, de igual manera se autoriza los demás puntos del dictamen. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice modificar el acuerdo de Ayuntamiento número 089-2012-2015 aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de enero de 2013 solo en lo que respecta al punto tercero quedando de la siguiente manera. Los gastos de escrituración así como de cualquier otro trámite que se requiera correrán por cuenta del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante nuevamente, síndico. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. También tienen en sus manos también lo determinaron lo conocieron en la Comisión de Hacienda y Patrimonio. En el año 2013, en enero en la presa de Gómez en Capilla de Guadalupe vecinos compraron o trataron de comprar un terreno para un centro comunitario un jardín de niños para beneficiar a aquella comunidad y dentro de ese dictamen obligaban a que el municipio pagara la escrituración el 50% y el otro 50% al señor Salvador González Martín. A lo largo de estos años 4 o 5 años el señor Salvador González no ha podido cubrir ese 50% y en base a esa reciprocidad pues del gobierno municipal con la educación se está solicitando se modifique el punto tercero del punto de acuerdo donde el municipio observamos el 100% del pago de escrituración para que ya esté a nombre del municipio y en su momento a nosotros donarlo ahora sí a CONAFE el Consejo Nacional de Fomento Educativo ¿para qué? Para que en su momento dado ya este determine de recursos para que funcione como debe de ser el jardín de niños. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 089 guión 2012 diagonal 2015 aprobado en sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 24 de enero del 2013 de conformidad con el dictamen anexo. Les solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. El inciso C es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 143 guión 2018 diagonal 2021 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 17 de enero de 2019 solo en lo que respecta a la terraza Hacienda Vieja quedando el costo por la cantidad de 60 mil pesos. ¿Es cuánto? Regidora Miriam tiene el uso de la voz. Esa es la terraza. Gracias, Presidente. Buenas tardes. Bueno, nada más como lo comentamos en la comisión a los que están presentes en esta comisión comentarles que la persona a la que se le había ofrecido la terraza no la pudo tomar por falta de gente y por la necesidad de rentar los espacios en el núcleo hay esta persona que le interesa solamente habría que bajar un poquitito la cantidad de 80 nos bajamos a 60 mil pesos y por recordarles pues que esa terraza tiene años que está sola en el núcleo nadie la quiere y ahora que sí la aceptaron pues vamos aceptándoles el precio que ellos nos dan ¿no? lo someto a su consideración les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar ah, Carmelita disculpa buenas tardes a todos buenas tardes con su permiso presidente bueno, aprovechando que la regidora Miriam tomó la voz para explicarnos lo de la renta de este local yo nada más quiero decir que me tocó tengo en turno el acta de la vez anterior donde ya fue modificado el punto que mencionó la regidora Miriam y bueno yo nada más quiero aclarar que no me convence el argumento de que por estar enferma la persona titular de la empresa del circo se va a cambiar de nombre la facturación pues todos sabemos que una SADCB aunque muera el titular el representante legal la empresa sigue facturando o sea no se me hace un argumento válido de que se deje que la empresa deje de facturar y lo facture una persona física o sea necesito oír algo más gracias perdón regidora bueno número uno ese punto ya se votó ya 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 y el segundo punto es que no puede firmar el contrato la persona y tienen que firmar un contrato en sindicatura por fuerza se tiene que firmar un contrato no se puede hacer algo sin firmar el contrato entonces la única persona autorizada está grave en el hospital y la familia decidió que esta empresa les facturara es por eso porque son los únicos recuerden el tema bueno perdón no está en discusión ya pasó ya se votó si quieren lo vemos en lo particular fuera de la sesión está bien está bien gracias les pido levanten su mano si están a favor en aprobar tantito nada más para si es del punto este o del anterior no sé si se escucha sí para verlo del punto este Miriam nada más que si quede muy claro que no podemos jugar que según como vemos el pato es la pedrada porque a mí me llama la atención que claro como los otros tienen más rating van a llenar más su terraza se les cobra más y a otros se les cobra menos tenemos que tener mucho cuidado en que cuando pensemos en cuanto lo ofertamos ofertar para todo mundo parejo si estoy de acuerdo se tiene que rentar es un servicio pero hay que tener mucho cuidado en que cuando ofertemos algo no puede ser para ti un precio para ti otro precio porque creo que tenemos que ser pisar firme en lo que estemos haciendo claro que sí claro que sí regidora gracias nada más sí comentarles que esta es la terraza más cara del parque bicentenario esta es la que se cobra más cara si todas las demás son espacios de 5 por 5 y se cobran se cuesta 6 mil pesos o sea este es el espacio en el que se renta más caro y no depende de la persona si es porque no queríamos dejar el espacio solo entonces si recuerdan ustedes lo otro estábamos entre 30 y 80 mil pesos recuerdan en la comisión y en la comisión decidimos cobrarles 80 pero esta persona dijo la agarro solamente si me cobran 60 por eso lo tomamos si está si está apagado el botón tiene que estar apagado el botón bueno para nada más para que quede claro yo creo que eso es por bien de todos y cada uno de nosotros cuando ofertamos algo el mismo precio es para cualquiera porque entonces ahí podemos incurrir en que se vean preferencias hacia alguien estoy de acuerdo en que se rente estoy de acuerdo que se necesita el servicio del restaurante cuando la gente sale de los gallos tenga algo que comer o la gente entre si tiene comidita está mejor atendida yo estoy de acuerdo nada más si cuando ofertemos algo que el precio pues no se mueva para que no tengamos esa duda hacia la ciudadanía bueno creo que no podemos cobrar lo mismo a todos porque los espacios son diferentes o sea los espacios hay unos más grandes hay unos más chiquitos no podemos cobrar lo mismo hablando de la terraza el primer la primera persona a la que se le iba a cobrar lo voy a decir abiertamente porque se platicó en las comisiones si son públicas era la laja la laja no lo tomó porque no tiene gente que le cubra la expo ganadera y que le cubra el núcleo esa fue la decisión ahora lo va a tomar una es un restaurante de carnes creo que son de Zapotlanejo no podían tomarlo por esa cantidad a nosotros como gobierno nos conviene rentar los espacios sea por 5 sea por 10 sea por 20 mil pesos por eso accedimos a bajarnos 20 mil pesos yo creo si entiendo su punto regidora lo que sí lo que sí quiero decirle pues es que nos bajamos porque necesitábamos que ese espacio estuviera lleno ¿por qué? porque a nosotros como gobierno nos conviene que haya más cosas dentro del núcleo para que la gente vaya y nos visite perfecto bien gracias les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 143 guión 2018 diagonal 2021 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 17 de enero del 2019 de conformidad con el respectivo dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso de si con su permiso este es un dictamen de la comisión de protección civil y bomberos donde solicita se apruebe la conformación del consejo municipal de protección civil para que con base en el artículo 23 del reglamento de protección civil del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco quede conformado de la siguiente manera un número uno un presidente que sería la ciudadana marielena de anda gutiérrez número dos un secretario ejecutivo que sería la licenciada lucía lorena lópez villalobos punto número tres un secretario técnico sería daniel torres suárez punto número cuatro los presidentes o miembros de las comisiones edilicias siguientes inciso a protección civil salud el ciudadano híctor medina robles inciso b asistencia social luz del carmen martín franco inciso c desarrollo sustentable ciudadano demetrio tejeda melano inciso d seguridad ciudadana y prevención ciudadana marielena de anda gutiérrez punto número cinco un representante por cada una de las dependencias municipales en materia de inciso a desarrollo urbano y obra pública el ciudadano raúl barajas barajas inciso b sistema municipal la ciudadana rosadriana reinoso valera inciso c servicios municipales el ciudadano jose armando bautista gómez inciso d ecología y medio ambiente el ciudadano ramón navarro barba inciso e servicios médicos municipales la ciudadana elia rosalba peña urrea inciso f seguridad pública el ciudadano arturo gómez vargas inciso g vialidad y tránsito el ciudadano alejandro solano rosas inciso h comunicación social el ciudadano quetzalcóatl salvador gómez cabrera inciso i organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de tepatitlán el ciudadano francisco vázquez zárate inciso j sindicatura el ciudadano y síndico municipal alfredo de jesús padilla gutiérrez inciso k delegaciones y agencia municipal el ciudadano hugo padilla hernández inciso l participación ciudadana la ciudadana araceli preciado prado punto número seis un representante por cada una de las dependencias del poder ejecutivo estatal en materia de inciso a protección civil el ciudadano neftalí guillén patiño inciso b salud pública la ciudadana maría idione maldonado alejandré inciso c educación pública la ciudadana san juana jiménez gómez inciso d secretaría de vialidad y transporte el ciudadano alberto germán álvarez ahumada punto número siete representantes de la sociedad civil inciso a presidente del colegio médico de tepatitrán el ciudadano francisco javier ramírez cervantes inciso b colegio tepatitlense de ingenieros civiles del estado de jalisco el ciudadano efraín cruz gonzález inciso c colegio de arquitectos los altos de jalisco ac el ciudadano diego padilla sánchez es cuanto adelante regidor héctor medina robles presidente de la comisión de protección civil y bomberos tiene el uso de la voz buenas tardes con su permiso señora presidente la intención de conformar el consejo municipal de protección civil va encaminado a ser un órgano de planeación y coordinación con otras dependencias principalmente con autoridades regionales estatales y federales para poder identificar sitios o lugares que por sus características específicas puedan poner en riesgo a la salud de la población y su patrimonio y poder actuar en consecuencia mediante planes operativos específicamente de prevención protección y auxilio atendiendo al municipio y sus delegaciones con oportunidad y eficacia en casos de desastres es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la conformación del consejo municipal de protección civil para que con la base en el artículo 23 del reglamento de protección civil del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco quede conformado tal como se establece en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E si con su permiso este es un dictamen de la comisión de agua potable y saneamiento para que se autorice con fundamento los artículos 9 y 11 del acuerdo de creación del organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatilán la integración al consejo directivo del mismo organismo con derecho a voz y voto así como la toma de protesta de los siguientes ciudadanos del colegio de arquitectos de Jalisco hace para quedar de la siguiente manera vocal titular arquitecto Diego Padilla Sánchez vocal suplente arquitecto Jacinto perdón Ricardo Jacinto Cortés es cuanto adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro presidente de la comisión de agua potable y saneamiento tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso buenas tardes a todos si me permiten me gustaría presentar este punto correspondiente al inciso E junto con el correspondiente al inciso F que es el que continúa porque ambos van en el mismo sentido entonces para no generar una doble explicación que sería muy similar si lo tienen a bien se los explico juntos bien pues la solicitud que estamos presentando es atendiendo al arquitecto Diego Padilla Sánchez que es presidente del colegio de arquitectos de nuestro municipio y su vocal suplente que sería el arquitecto Ricardo Jacinto Cortés ellos están solicitando como lo escucharon en el punto la integración al consejo directivo de agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán también escuchamos cuáles son los artículos que respaldan el que ellos se puedan integrar a este consejo y lo que queremos es pues que se complemente la opinión de ese consejo con la participación de la representación del colegio de arquitectos con los arquitectos ya mencionados en el inciso F los artículos que respaldan la solicitud que sería la integración al consejo tarifario a la comisión tarifaria perdón del organismo son del capítulo tercero el artículo 12 13 14 y 15 así como el artículo 20 en su fracción 2 que lo vamos a escuchar cuando nuestra secretaria general lo diga en el micrófono pero yo se los adelanto para que vean o escuchemos en qué artículos y en qué reglamento está basada esta solicitud porque finalmente lo que estamos pidiendo es que tomen protesta entonces para no hacer una doble toma de protesta explico los dos en una sola vez y en el siguiente punto pasamos a ese acto muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto E se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la integración del consejo directivo de agua y saneamiento del municipio de Tepaitlán con derecho a voz y voto así como la toma de protesta de los ciudadanos del colegio de arquitectos de Jalisco asociación civil la toma de protesta se realizará después de la siguiente punto ya que son de las mismas personas le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso F si con su permiso este es un dictamen de la comisión también de agua potable y saneamiento donde solicita se autorice con fundamento en el capítulo tercero artículos 12 13 14 y 15 así como el artículo 20 fracción segunda del reglamento para la prestación de los servicios de agua potable al cantarillado saneamiento y disposición final de las aguas residuales del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco la integración y toma de protesta de los miembros de la comisión tarifaria del organismo operador a los integrantes del colegio de arquitectos de los saltos de Jalisco AC para quedar de la siguiente manera vocal titular el arquitecto Diego Padilla Sánchez y vocal suplente el arquitecto Ricardo Jacinto Cortés es cuanto ya nos expuso el arquitecto el punto anterior que es la explicación misma de este punto entonces le solicito levanten su mano si están a favor en aprobar el punto F se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la integración y toma de protesta de los miembros de la comisión tarifaria del organismo operador denominado Aguas y saneamiento del municipio de Tepatitlán a los integrantes del colegio de arquitectos de los saltos de Jalisco Asociación Civil les solicito ponerse de pie para realizar la toma de protesta a los ciudadanos les invito a ponerse también de pie protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente los cargos de miembros del consejo directivo de agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán así como los de la comisión tarifaria de la OPD Aztepa mismos que se confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del estado y las leyes reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación el estado y el municipio si lo hicieran así que la nación el estado y el municipio se lo reconozca de lo contrario se lo demande gracias gracias le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde el inciso G con su permiso el inciso G es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que primero se autorice a la empresa urbanizadora Cerrito de la Cruz S.A.D.C.B. propietaria del desarrollo habitacional denominado Hacienda la Cruz ubicado al norte de la ciudad de Tepatitlán escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie que suma 13.561.818 metros cuadrados en cinco predios como área de sesión para destinos y una superficie que suma 23.352.087 metros cuadrados como área de sesión para vialidades segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para firmar la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto adelante regidor Luis Arturo Casillas Peña presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública tiene el uso de la voz muy buenas tardes con su permiso presidenta muy buenas tardes a todos la solicitud aquí expresa de urbanizadora Cerrito de la Cruz es que se permita escriturar a favor del municipio las áreas de sesión las áreas de vialidades para poder continuar con el proceso respectivo en este momento pues no se está haciendo la recepción de dicho fraccionamiento de dicha obra urbanística este es uno de los diferentes procesos que debe de seguir y aquí están solicitando que se escriture esas partes de acuerdo a la jefatura de ordenamiento coinciden las medidas de acuerdo a los porcentajes establecidos por la ley es cuanto adelante coches bueno nada más una pregunta buenas tardes otra vez de nuevo con su permiso presidenta una pregunta tengo una duda estos terrenos de donación no están en barranca son terrenos que nos puede servir al municipio ya que normalmente nos donan terrenos en espacios que no son buenos ni para la colonia ni provechosos para la comunidad adelante si estos terrenos en su momento cuando se presentó el plano la mayoría de ellos hay un desnivel si nos ubicamos hacia la zona del cerrito de la cruz hay ciertos desniveles hay algunos que si cuentan con algún desnivel hay otros que están en un porcentaje de inclinación establecidos si recuerdan como comisión ya empezamos a visitar desde el área de planeación o desde cuando se están planeando dichas obras ya hemos visitado como comisión hemos visitado este ya es uno que estaba previamente autorizado el proyecto ahorita de hecho son cinco espacios en los cuales están estas áreas de donación entonces si hay ahí algunos con cierto desnivel se acatan de acuerdo al dictamen que presenta la jefatura de ordenamiento se acatan a las normas que se establecen adelante regidor buenas tardes a todos solamente tengo un comentario sobre ese fraccionamiento que fuimos a verlo tiene mucha tierra en los lotes entonces al momento de darnos la donación pues también nos va a costar limpiarlo lo mínimo es que la donación si ya la entregan donde quiera deberían de entregárnosla ya como a nivel de piso natural y no con los montículos de tierra porque tiene demasiado y usted lo vio regidor usted lo vio y lo hicimos ver ahí nada más eso para que no le cueste al municipio limpiarlo y recibiéndolo efectivamente ya no podemos exigirles que quiten la tierra nada más eso yo creo que donde quiera los están entregando limpios por acá por este lado de acá del lado de la zona de no voy a decir donde digo de quien pero si al otro lado de de jardines de la ribera si ustedes se fijan está limpio está parejo así se entregan también las donaciones y acá están entregando demasiado sucio mucha piedra y mucha tierra y ustedes lo vieron adelante si si ahí nosotros como comisión debemos estar atentos porque recuerden que no podemos y no debemos recibir un fraccionamiento sin el equipamiento que debe de tener en cada fraccionamiento debe tener en sus áreas de sesión cierto equipamiento y nosotros debemos de ser los responsables porque en su momento se nos va a solicitar recibir y agradezco pues a la comisión el estar atentos con estas observaciones entonces en el momento que se vaya a recibir pues sí ir al lugar para ver que cuente con el equipamiento y que debe estar como debe de ser gracias es cuanto es que no se está recibiendo estamos aceptando el área de donación entonces si lo estamos aceptando quiere decir que aunque sea barranca aunque sea así lo vamos a aceptar aunque no nos sirva para nada bueno eso sí se está aceptando el terreno sí se está aceptando ya la limpieza bueno adelante ahorita es aceptar el espacio más no estamos aceptando las condiciones en las que se está entregando o sea aceptamos el espacio nos van a hacer una solicitud posterior de recibir entonces ahí es cuando nosotros tendremos que verificar si recuerdan aparte de las constancias que cumplan en la normativa debemos de cuidar situaciones de banquetas situaciones que tengan que ver con alumbrado situaciones de áreas públicas de uso común cuestiones de seguridad cuestiones ahí también pasa algo de un arroyo o sea tenemos que cuidar todo ese tipo de cosas gracias yo lo único que sé que al recibirlo hoy ahora sí es cosa del que lo recibe no la discúlpenme pero están están aceptando la donación a ver si no no hablará algo yo se lo aseguro entonces yo estoy diciendo que a la donación si se debería de haber puesto ahí se puede recibir mientras nos lo entreguen para usarlo limpio porque todos los que fuimos a la comisión vimos eso ¿está de acuerdo regidor Chacho? ¿estamos de acuerdo? a ver primero el regidor Chacho que esté apagado un poquito tiene que estar apagado bueno muy buenas tardes de este tema hoy tuve la oportunidad de platicar con Adolfo Hernández Alfredo Hernández perdón jefe de planeación lo que estamos haciendo o lo que vamos a decidir ahorita es simplemente autorizar la escrituración parte del municipio de las áreas de donación y vialidades no significa que estamos recibiendo el fraccionamiento y de hecho ya lo comentó el compañero Luis Arturo si a la hora de que vayamos a recibir el fraccionamiento tendremos que estar muy al pendiente de ir a revisar físicamente el lugar que ya esté limpio que ya esté en las condiciones óptimas para poder recibirlo de estos de estos espacios áreas de donación por lo menos hay tres que sí pueden servir perfectamente para ciertas para construir alguna escuela o tener algún parque etcétera quizás dos no por el tema de las barrancas pero igual en comisión hemos estado trabajando o estamos pidiendo pues que las áreas en donación sean que estén juntas que estén pegadas que nos pueda servir más pero esta por su por donde está la zona por las condiciones del terreno pues por eso está de esta forma pero si no significa que que en este momento vayamos a recibir fraccionamiento sino nada más autorizar la escrituración de las áreas de donación y las de vialidades adelante gracias estoy de acuerdo en recibir como dicen ustedes nada más que quede en el acta el hincapié de que lo que entreguen al municipio lo entreguen previamente limpio eso es todo de acuerdo muchas gracias y equipado claro que sí muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a la empresa urbanizadora Cerrito de la Cruz SADCB propietaria del desarrollo habitacional denominada Hacienda la Cruz ubicado al norte de esta ciudad escriturar a favor del municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco una superficie que suma 13.561 metros con 818 centímetros en 5 predios como área de sesión para destinos y una superficie que suma 23.558.87 metros cuadrados como área de sesión para vialidades de conformidad con el dictamen más las anotaciones que nos acaba de decir el regidor Antonio le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H si con su permiso este es un dictamen también de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza a los ciudadanos Juan Manuel Lorenzo Evangelina y Marta Elvia todos de apellidos González Navarro escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Moreros Jalisco una superficie que suma 4.218.786 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado paseo de las colonias en su etapa 1 ubicado al noroeste de esta ciudad de Tepatitlán segundo se autoriza con fundamento en el artículo 178 párrafo tercero del código urbano para el estado de Jalisco a los ciudadanos antes mencionados escriturar a favor de este municipio una superficie de 2.831.339 metros cuadrados correspondiente a la vialidad primaria 9.1 diagonal R I guión VL punto 36 circuito licenciado Efraín González Luna como área de sesión para destinos del desarrollo habitacional denominado paseo de las colonias etapa 1 ubicado al noroeste de la ciudad de Tepatitlán tercero se faculten los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo de los solicitantes es cuanto nuevamente regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz sí con su permiso esta solicitud de escriturar a favor del municipio Estaria al ser vialidad primaria se toma se toma como tal ese espacio entonces están solicitando se permita o se autorice el escriturar a favor del municipio los espacios ahí mencionados de acuerdo al dictamen de la jefatura de ordenamiento pues cumple en relación a los porcentajes establecidos es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a los ciudadanos Juan Manuel Lorenzo Evangelina y Marta Elvia todos de apellidos González Navarro escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie que suma 4.218.786 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado paseo de las colonias en su etapa 1 ubicado al noroeste de esta ciudad asimismo se autoriza los demás puntos del dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso y con su permiso es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que se autorice la ciudadana Ana Felicitas Mendoza García de León propietaria de la constitución de un régimen de condominio vertical en la edificación ubicada por la avenida José González Carnicerito número 558 en la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco consistiendo en tres locales comerciales en plata baja tres departamentos en tres niveles es uno por nivel además de las áreas comunes escaleras estacionamiento y patio en virtud de que la edificación se adecua y reúna los requisitos para el establecimiento de la figura del régimen de condominio vertical es cuando nuevamente Luis Arturo tiene el uso de la voz la petición que realiza la ciudadana Ana Felicitas Mendoza es que se permita el régimen de condominio vertical en esta propiedad la cual cumple en cuestión de medidas en cuestión de espacios comunes cumple con todo lo que está reglamentado es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ciudadana Ana Felicitas Mendoza García de León propietaria la constitu propietaria la constitución del régimen de condominio vertical en la edificación ubicada en la avenida José González Canicerito número 559 en la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco el área de cesión para destinos que es faltante de escriturar con una superficie de 861.22 metros cuadrados y el área de vialidades con una superficie que suma 8.998.15 metros cuadrados de la etapa 1 del desarrollo habitacional y de comercio y servicios denominado Punto Andaluz propiedad de Inmoluz S.A.D.C.B. ubicado por la carretera Tepatitlán y Agualica al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo cabe señalar que previamente fue escriturada una superficie de 8.000 metros cuadrados por concepto de donación anticipada para la construcción de instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante escritura pública número 74.587 basada ante la fe del licenciado Enrique Castillas Franco notario público número 3 de Tepatitlán con fecha de 31 de mayo de 2017 tercero se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para firmar la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto adelante el regidor Luis Arturo tiene nuevamente el uso de la voz muchas gracias aquí se solicita que se autorice escriturar a favor del municipio 861 metros porque esa cantidad porque ellos previamente habían donado 8 mil metros para lo que es la unidad administrativa del seguro social entonces se están solicitando se escriture la parte faltante equivalente a los 861.22 metros cuadrados es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto abstención abstenciones se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco el área de sesión para destinos faltante de escriturar con una superficie de 861.22 metros cuadrados y el área de vialidades es una superficie que suma 8 mil 998.15 metros cuadrados de la etapa 1 del desarrollo habitacional y de comercio y servicio denominado el punto andaluz propiedad de Inmoluz S.A. de C.B. ubicado por la carretera Tepatlán propietaria del terreno le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K si con su permiso esto también es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que se autorice la ciudadana Luz María González González representante legal de Inmoluz S.A. de C.B. la constitución de régimen de propiedad en condominio de uso habitacional unifamiliar horizontal densidad alta en la etapa 1 del desarrollo habitacional y de comercio y servicios denominado Punto Andaluz ubicado por la carretera Tepatlán Yahualica al poniente de la ciudad de Tepatlán de Morelos Jalisco misma que contiene el coto privado que consta de una superficie total de 8.293.21 metros cuadrados con 35 unidades privativas o celotes en una superficie de 5.768.45 metros cuadrados y un área común de 2.524.76 metros cuadrados que son vialidades y estacionamiento en virtud de que el proyecto definitivo de urbanización de dicha acción urbanística se adecua y reúne los requisitos para el establecimiento del régimen de condominio horizontal Es cuanto Adelante nuevamente el regidor Luis Arturo Muchas gracias Aquí la petición es que se permita el régimen de condominio horizontal cumpliendo con todos los espacios Aquí el área de donación este fue revisado en la comisión si recuerdan y el área de donación pues está adecuada a los espacios ahí establecidos sujeta a las normas que rigen Es cuanto Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Una abstención por la misma razón que la anterior Se aprueba por mayoría El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la ciudadana Luz María González González representante legada en Moluz SADCB la constitución del régimen de propiedad en condominio de uso vaticional unifamiliar horizontal densidad alta en la etapa 1 del desarrollo habitacional y comercio y servicios denominado Punto Andaluz ubicado por la carretera Tepatrán Yagualica al poniente de la ciudad de Tepatrán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito a la Secretaría General de Lectura el siguiente punto que corresponde al inciso L Sí, con su permiso Dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 787-2015 diagonal 2018 de fecha 2 de agosto de 2017 con el fin de realizar una escritura rectificatoria entre los representantes del municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco y el señor Rodolfo Acosta González por conducto de su apoderado especial e irrevocable el señor Alejandro Ramírez Romo por lo que el dictamen quedará de la siguiente manera primero se autoriza permutar un predio por propiedad del ciudadano Rodolfo Acosta González localizado por el boulevard Anacleto González Flores norte entre las calles Valencia y Granada con una superficie de 130 metros cuadrados de acuerdo al avalúo para transmisión de dominio con valores catastrales autorizado por catastro el día 6 de febrero 2019 de los cuales 62.50 metros cuadrados corresponden actualmente a la vialidad denominada Boulevard Anacleto González Flores norte y el resto a un predio con una superficie de 67.50 sumando un total de 130 metros cuadrados permutados por dos predios propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco siendo estos los siguientes un predio ubicado en la calle Salamanca sin número esquina Toledo colonia Tecolote de esta ciudad con una superficie de 46.44 metros cuadrados y con un valor de 122 mil pesos según avalúo comercial de fecha 8 de mayo 2017 con número de folio 1-08-05-17 número 2 predio ubicado en la calle doctor Rubén Martín del Campo esquina con calle Ignacio Fregoso fraccionamiento el fobiste de esta ciudad con una superficie de 7 metros cuadrados con valor de 211 mil pesos según avalúo comercial de fecha 8 de mayo de 2017 con número de folio 2-08-05-17 segundo dicha permuta cubre el 100% de indemnización de la afectación al predio propiedad del ciudadano Rodolfo Acosta González ubicado por el boulevard Nacreto González Flores esquina con la calle Valencia y Granada en esta ciudad de Tepatitlán tercero los gastos de escrituración correrán a cargo del solicitante representado legalmente por el ciudadano Alejandro Ramírez Romo cuarto se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para firmar la escritura correspondiente quinto se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal de los bienes ubicados en el primero en la calle Salamanca sin número esquina Toledo en la colonia El Tecolote de esta ciudad con superficie de cuarenta y seis punto cuarenta y cuatro metros cuadrados y el segundo ubicado en la calle doctor Rubén Matis del Campo esquina con calle Ignacio Fregoso en el fraccionamiento Foviste de esta ciudad con una superficie de ciento siete metros cuadrados con fundamento en los artículos treinta y seis fracción quinta y sexta ochenta y cuatro fracción segunda inciso E de la ley del gobierno y la administración pública municipal para el estado de Jalisco es cuanto arquitecto regidor Luis Arturo Casillas tiene nuevamente el uso de la voz muchas gracias aquí la solicitud es que se autorice se modifique el acuerdo del día dos de agosto del dos mil diecisiete porque en su momento cuando se llevó a cabo esta permuta y al hacer el levantamiento se mencionó una afectación de setenta y dos punto trece metros pero al hacer ya el levantamiento para la escrituración respectiva las medidas de acuerdo a dictamen es de sesenta y dos punto cincuenta entonces siguen siendo los ciento treinta metros en total pero ahí la afectación son sesenta y dos punto cincuenta y no setenta y dos entonces para fines de continuar con la escrituración los procesos legales es necesario se permita se autorice modificar ese acuerdo para que ya se proceda todo esto se realizó agosto del dos mil diecisiete ya para que se pueda proceder el propietario y tanto el ayuntamiento es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número setecientos ochenta y siete guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho de fecha dos de agosto del dos mil diecisiete de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso m si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que se apruebe el acta que se formula con motivo de la revisión validación y aprobación de los trabajos de priorización realizados por la junta de gobierno del consejo de participación y planeación para el desarrollo del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco celebrada el día veintisiete de febrero dos mil diecinueve en la sala de juntas de la unidad administrativa Morelos ubicada en la calle Morelos número trescientos veinte de esta ciudad de Tepatitlán así como los asuntos tratados en la misma en los términos en que fueron expuestos y aprobados por la asamblea siendo los siguientes número uno se valide y apruebe la integración del consejo de participación y planeación para el desarrollo del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco conjuntamente con la junta de gobierno en los términos expuestos número dos se valide y apruebe el ejercer el presupuesto de fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para el ejercicio presupuestal dos mil diecinueve en obras que cumplan con los lineamientos del programa emitidos por la Secretaría de Bienestar en combate a la pobreza así como se valida y apruebe el ejercer el tres por ciento para gastos indirectos de operación ejecución de obras y de ser necesario el dos por ciento para el programa de desarrollo institucional PRODIM ambos del mismo fondo del ejercicio presupuestal dos mil diecinueve número tres se valide y apruebe las obras y actividades que se recopilaron y priorizaron en la reunión que forma parte de la presente acta de conformidad con la lista de obras de priorización detalladas en el acta que se adjunta es cuanto regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz muchas gracias aquí nada más pediría que en el dictamen en el punto número uno se agregue conjuntamente con la junta de gobierno de acuerdo al acta del primero de febrero que fue cuando se llevó a cabo y ahí no no se menciona y en general aquí las solicitudes que se autorice integrar toda la lista general de las obras que ahí se presentan para ya comenzar a hacer los proyectos respectivos recordarles que cada una de las obras tendrá que tener un proyecto para llevarse a cabo el cual como comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública daremos seguimiento de acuerdo a cada uno de los proyectos presentados entonces ahorita la petición es que se autorice recibir esa lista en general para ya proceder al siguiente es cuánto sin mencionarles perdón es mencionarles que son dos listas y dos actas si las que las que se van a anexar adelante si gracias solo una observación en la en el acta de la primera reunión hace falta las firmas solo viene la firma del director del instituto de planeación municipal si es para tener la certeza de que todo está en orden nada más esa observación de las firmas gracias lo que pasa es que se está como aprobando el contenido del acta ya una vez aprobado el contenido que la firmen la otra de hecho la firmaron antes de solicitar la aprobación del contenido pero si se tiene que firmar si se tiene que firmar la voz va muchas gracias adelante regidora Betty tiene el uso de la voz buenas tardes muchas gracias presidente con su permiso comentarles bueno que yo tuve la oportunidad de asistir a esta reunión de Coplademun donde tuve la oportunidad de platicar con las personas de las Ojedas y el Terrerito que por ahí están escasos de agua potable y pues si la verdad es que si es muchísima gente afectada por no tener agua ojalá que ya como lo comenta el regidor Luis Arturo se tome como prioridad a mi si me gustaría que esas personas en esta administración ya contaran con este líquido vital para poder que sus familias estén bien muchas gracias gracias con su permiso presidente me llama la atención el orden de prioridad de las obras como se tomó o como se van a tomar en cuenta el orden de prioridad porque aquí aparece un orden de prioridad ya y si me gustaría saber a criterio de que o como se va a tomar en cuenta con gusto ahí tiene dos columnas una columna es un secuencial nada más por cuestión de control después se categorizaron ahí la priorización no es fecha o número en que se va a ejecutar la obra las normas de operación establecen que la prioridad uno es agua y luego la dos la tres la cuatro ahí tiene hasta el diez el once por ejemplo agua abastecer de agua es el uno pero potabilizar el agua es el diez para que no se confunda alguien dice ocupamos una planta potabilizadora en este rango va al número diez primero hay que hacer llegar el agua entonces esas son las priorizaciones y que bueno porque también hay que decirle a la ciudadanía porque esta lista se publica ah yo quedé en uno y yo en tres no 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 ese es de acuerdo a las normas de operación que establece del ramo 2033 gracias muchas gracias Luis Arturo y es bueno aclararlo para que la gente no se vaya con con la idea que va a ser inmediato su su atención porque dice que es uno y hay unas del 24 que crean que no se va a atender o 26 sino si gracias por la aclaración adelante regidor Toño y yo solo quiero abonarle un poco a esto se priorizan también depende a la gente que se beneficie entre más gente se beneficie lógicamente es prioridad nada más es un comentario porque un poquito lo sé gracias gracias ¿algún otro comentario? les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el acta que se formula con motivo de la revisión validación y aprobación de los trabajos de priorización realizados por la junta de gobierno de consejo de participación y planeación para el desarrollo del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco en los términos en que se especifica el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso N sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de derechos humanos e igualdad de género y asuntos de la niñez donde solicita se apruebe otorgar el reconocimiento a mujeres destacadas de este municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco el próximo viernes 8 de marzo de 2019 dentro del marco de la décima sexta semana cultural de la mujer con motivo de la celebración del día internacional de la mujer las cuales se indican a continuación Yadira Noemí Franco Pérez María de Jesús Díaz Pérez Mariana León Alatorre Frania María Luisa Arriaga Gutiérrez María Guadalupe Ibarra García y Cristina Araceli de Álvaro Percio Es cuanto Adelante regidora Conchita tiene el uso de la voz Bueno con su permiso presidente compañeros regidores es el pedir autorización a ustedes buenas tardes a todos los ciudadanos de San José de Gracia porque el día de hoy querimos la autorización a los regidores para reconocer a mujeres destacadas del municipio en esta ocasión la comisión de igualdad de género equidad de género tuvo a bien dar a reconocer a seis mujeres destacadas en esta comisión quisimos darle importancia a alguien que realmente ha hecho algo por Tepatitlán y tenemos seis mujeres destacadas dos son originarias de San José de Gracia no porque viniéramos hoy simplemente porque se pudo reconocer por su verdadera labor que han hecho ante la sociedad son seis les mandamos su currículum de las seis personas ahí viene Esfrania como nos comentó que es de aquí de San José de Gracia ella es una joven no sé si quieran saber o lo lee cada quien lo leemos lo leen cada quien ok entonces son son estas personas es mañana es 8 de marzo es el día internacional de la mujer y es el día que se le reconocería por eso pedimos su autorización muchas gracias les pido levanten su mano si están en favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba otorgar el reconocimiento a mujeres destacadas de este municipio de Tepatelán de Morelos Jalisco las cuales se mencionan en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso o si con su permiso este es un dictamen de la comisión de calles estacionamientos y nomenclatura para que se autorice oficializar las nomenclaturas de las calles del centro de la delegación de San José de Gracia para quedar de la siguiente manera número 1 18 de marzo 2 5 de mayo 3 16 de septiembre 4 20 de noviembre 5 Agustín Melgar 6 Aldama 7 Allende 8 Álvaro Obregón 9 Avenida Guadalupe 10 Avenida Jalisco 11 Colosio 12 Constitución 13 Cristóbal Colón 14 Cristóbal Hernández Gamiño 15 Cuauhtémoc 16 Deportistas 17 Donato Guerra 18 Doctor Guillermo Brizuela bueno diré los nombres para no decir los números Doctor Javier Hernández luego Emiliano Zapata Francisco I. Madero Francisco Javier Mina Francisco Medinacencio Galeana Gutiérrez Hernán Cortés Hidalgo Independencia Ingeniero Nicolás Leaño Iturbide José Fortis Domínguez Juan de la Barrera Juan Escutia Juan Hernández Juan Salazar López Mateos Mariano Abasolo Mariano Matamoros Miguel Alemán Moctezuma Montes de Oca Morelos Nicolás Bravo Niños Héroes Pavo Pedro Moreno Petro Murillo Porfirio Villalpando Privada Moctezuma Ramón Corona San Felipe Venustiano Carranza Vicente Guerrero Vicente Suárez Zaragoza Escuento Adelante Regidor Gustavo de Jesús Navarro González Presidente de la Comisión de Calles y Estacionamientos Tiene el uso de la voz Muchas gracias Presidente Con su permiso Bien pues Informarles que Este es un trabajo que estamos haciendo en conjunto la Secretaría General la Coordinación de Delegaciones y la Comisión Edilicia de Calles Estacionamiento y Nomenclatura Es un trabajo que creemos realmente importante ya que en muchas delegaciones incluso en la cabecera municipal no se han oficializado los nombres de las calles entonces al no haber un acuerdo esos nombres no tienen legalidad por darles un ejemplo llegan a la Secretaría General solicitan un certificado o una constancia de domicilio y no se puede reconocer tal domicilio ya que no hay un documento que avale el nombre de las calles entonces este trabajo es muy importante esta lista es la primera de muchas que iremos presentando en la administración ya que es una de nuestras tareas y de nuestros objetivos oficializar estos nombres de cada de cada delegación en este caso hoy aquí en San José de Gracia que pues precisamente como lo mencionaba la regidora Conchita no es por tocó pero que que bueno que toca y que veamos que se está dando seguimiento a hacer las cosas bien por nuestro municipio quiero hacer una aclaración en la calle numerada con el 31 en la solicitud dice Josefa Ortiz Domínguez solamente pedirles para que en el acta quede de manera correcta que es Josefa Ortiz de Domínguez el nombre correcto y pues decirles que que seguiremos trabajando tanto la coordinación de delegaciones Secretaría General y la comisión a la que presido en este proyecto para que nuestras calles nuestros delegaciones nuestro municipio tenga un orden y y tengamos una legalidad en los nombres de nuestras calles muchas gracias les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza oficializar la nomenclatura de las calles del centro de la delegación de San José de Gracia tal y como se establece en el dictamen anexo le solicito a la Secretaría General de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso P si con su permiso este es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice solicitar a la oficialía mayor administrativa un estudio que presente las diferentes propuestas de los diversos sistemas de seguridad social como lo son IMSS ISTE fondo privado con miras a dar solvencia al gran pasivo contingente que mantiene la platilla laboral del gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto le solicito al cíndico municipal Alfredo tiene el uso de la voz gracias presidente bien tiene en sus manos la propuesta que se debatió se consultó en la comisión de Hacienda y Patrimonio lo voy a decir muy claro muy entendible el punto que está tratando el día de hoy ha sido ese tema el de los trabajadores del ayuntamiento un debate por muchos años que si lo hacemos vía privada la asistencia médica que actualmente lo realizamos servicios médicos municipales o la posibilidad de inscribirnos o inscribirlos al IMSS o al Issste o algún otro medio por el cual podamos nosotros también en el ayuntamiento pues tiene más eficiencia económica pero también aunado a ello también se suma el tema de los pensionados que tenemos actualmente tenemos 142 pensionados algunos de ellos pues bueno fue por ya cumplieron sus años de antigüedad otros tantos porque alguna incapacidad tuvieron la hora de trabajo y sobre todo el reto que viene del gobierno municipal y sobre todo plantearnos ya y me da gusto que esté en el tema en esta administración el tema de los trabajadores del ayuntamiento es que nosotros actualmente hay trabajadores tenemos trabajadores alrededor de unos 130 que ya están en los 60 años a los 65 años y obviamente es un reto porque si seguimos el paso que vamos es decir va a incrementar la lista de pensionados que con justa razón hay que darle su garantía obviamente se entregaron todo el servicio tantos años en el gobierno municipal pero también esto va a incrementar pues obviamente la nómina incrementa varios factores además también el servicio municipal actualmente de médico se gasta entre 16 millones a 18 millones de pesos anuales por brindar esa atención a todos los trabajadores y bueno platicando con el oficial mayor administrativo él ya empezó esa tarea de analizar cuáles son las ventajas y desventajas que vamos a tener si seguimos en el mismo paso que vamos o bien plantearnos esquemas de que nuestros trabajadores estén blindados por otro tipo de institución y él se comprometió el día de hoy hablé con él que alrededor de unos dos meses aproximadamente ya nos tienen el estudio los regidores y la presidenta municipal desde luego ya para tomar las decisiones importantes que debemos de tomar y que sin duda esto ayudaría a las siguientes administraciones en una eficiencia concurrente y sobre todo darle esa protección a los trabajadores del ayuntamiento es cuanto le solicito levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza solicitar a la oficialía mayor administrativa un estudio que presente las diferentes propuestas de los diversos sistemas de seguridad social IMSS ISTE fondo privado con miras a dar solvencia al gran pasivo contingente que mantiene la plantilla laboral del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso Q con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se apruebe de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco dar inicio al proceso de contratación de una agencia de rating para que genere el reporte integral de la calificación crediticia del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto nuevamente el síndico tiene el uso de la voz gracias igualmente tiene en sus manos el tema de la contratación de una agencia de rating calificadora esto lo vio en la comisión de hacienda y patrimonio y se está agregando la propuesta es los lineamientos para la contratación de dicha agencia para que la comisión de adquisiciones tenga más elementos y al momento que les llegue que inicie el procedimiento para que se adjudique o para que se determine cuál agencia va a determinar la calificación que les dice el municipio el estudio pues ya tenga más elementos sea una empresa que sea que haga bien su trabajo ¿no? se agregó parte de los lineamientos que buscamos es que estudie esta agencia la deuda y otros pasivos de largo plazo que estudie también el municipio el pasivo y circulante las finanzas y su desempeño fiscal la gestión y administración la economía principales fortalezas y debilidades del municipio deuda pública liquidez desempeño presupuestal componentes principales de ingresos y de gastos niveles de ahorro interno y también se establece una metodología por el cual la comisión de adquisiciones tiene que someter en su consejo ciudadano que es también la cantidad la propuesta de 150 mil pesos tanto el 50% de anticipo y el 50% ya cuando se liquide es decir cuando entregue el estudio además la agencia le pusimos algunas cláusulas que tiene que ser una agencia especializada en las metodologías pero sobre todo el resultado que tiene que originar es una carta oficial de la calificación de la deuda pública del municipio número 2 es un comunicado de prensa de parte de la agencia para que nos diga y que sea público cómo vamos y sobre todo un reporte integral a nosotros junto con el tesoro municipal que hicimos esta propuesta de alineamiento decíamos que una vez que la calificadora revise todos los alcances que necesitamos bueno pues con esto y nos explicaba él a todos los regidores que posiblemente nos podamos a la hora de sentarnos con la deuda que tiene el municipio podemos en su momento vamos a renegociar algún tema de tasa de interés en cada caso de que el estudio salga favorecido en el municipio para que para demostrar que nuestro municipio tiene solidez financiero a pesar de la deuda que tenemos y otra es también muy importante que una vez cuando la calificadora enuncie las debilidades o fortalezas que tiene el municipio nosotros en cada caso que se determine una debilidad nosotros trabajar en ella para que en unos dos meses o tres meses bimestral o trimestral la misma calificadora determine si vamos por buen rumbo o seguimos todavía faltando a dicha debilidad es cuanto los lineamientos los ponemos a su consideración igual puede incluirse además pero de todos modos es cuanto presidente gracias adelante muchas gracias bueno como lo platicamos en la comisión referente a este tema si me gustaría que quede asentado en el acta que la calificación que ojalá sea aprobatoria de parte de la empresa sea para no sea para deuda no sea para contratar deuda pública sino que sea como ya decía nuestro síndico para un tema de bajar la tasa de interés de nuestra deuda y también para acceder a apoyos o a programas ya sean estatales nacionales e incluso internacionales nada más que sí cuidar ese tema de que no sea para la deuda muchas gracias le solicito levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto regidora se aprueba por una y mira el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba dar inicio al proceso de contratación de una agencia de rating para que genere el reporte integral de la calificación crediticia del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con los lineamientos anexos al presente dictamen así mismo se le faculta al comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación respectiva con un monto de hasta 150 mil pesos le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso al punto número 6 que es varios 1 si con su permiso el varios número 1 es presentado por la regidora María Concepción Franco Lucio mediante el cual solicita lo siguiente único solicitud para que se gestione ante la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco la reparación de la carretera que va del municipio de Tepatitlán de Morelos a la delegación de San José de Gracia en Jalisco es cuanto adelante regidora Conchita tiene el uso de la voz bueno con su permiso compañeros con permiso con su permiso presidenta pues todos nos dimos cuenta de cómo está la situación de la carretera creo que es muy importante la seguridad de los ciudadanos tanto que circulan por esta carretera ya que en días pasados tuve a bienvenida a San José de Gracia me tocó ver una camioneta con el eje tronado con toda una familia arriba y la verdad es que están estamos preocupados por la seguridad de la gente que transita por aquí es una carretera de por sí peligrosita como para que con estos baches estos pozos que ya se están haciendo podamos generar algo peor entonces es nada más solicitar que se haga la gestión al gobierno del Estado para la reparación y mientras que tenemos respuesta ver la manera de que Tepatitlán pueda apoyarse en poder parchar estos baches en lo que tenemos una respuesta ya sea corto o mediano o largo plazo sabemos que son procesos tardados pero que podríamos hacer algo por mejorarlo mientras que tenemos la respuesta muchas gracias 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 para antes decirte Conchis que a principios de febrero me di a la tarea de ir a la SIOP con el arquitecto David Miguel y fue una de las propuestas que le hicimos se va a hacer el bacheo y la reencapertamiento de toda la carretera además no sé qué más tiene el regidor Luis Arturo tiene más pero ya está esto se hizo desde un principio muchas gracias si yo aquí traía pues mi carpeta ahí traigo toda la información de las delegaciones con la gestión de nuestra presidenta la licenciada María Elena y en ese momento en diciembre aquí tengo un escrito que fue enviado el 26 de diciembre el regidor Víctor por ahí al pendiente Gustavo de Capilla que también nos hizo favor de llegar se envió una lista y entre ellas pues ya está un oficio que tiene un número de seguimiento se dio respuesta el día 15 de enero nosotros lo recibimos aquí el día 29 de enero por el maestro David Miguel Zamora donde ya manda una propuesta de solución que ahorita la presidenta nos está corroborando en qué va pero desde diciembre se está haciendo esta gestión claro buscando y agradeciendo pues la inquietud que tenemos todos de que nuestras delegaciones pues tengan esos accesos comentar también que se está haciendo la gestión a través de desarrollo cuestiones de camino que no sé si Víctor aquí quisiera ahondar más gracias tiene el uso de la voz arquitecto sí bueno sí con su permiso presidente buenas tardes compañeros pues ya como lo comentaba aquí el regidor Luis Arturo estamos este ya para el día de mañana citamos a reunión para programar todo lo que viene con la con la maquinaria darle una prioridad a los caminos principales básicamente y posteriormente a los caminos secundarios tenemos demasiadas solicitudes y por eso vamos a programar para que la maquinaria que nos va a llegar por parte del gobierno del estado pues este se adecue a la situación que tenemos porque si tenemos mucho que hacer entonces no hay que tener la maquinaria ni un minuto parada es cuanto gracias el tema es que mientras que nos dan solución de gobierno del estado empezar bacheando antes evitando un accidente ya recorrimos ya ayer el día de hoy capilla de guadalupe ya se está bachando entonces creemos que ya pronto va a estar nada más así pues evitar un accidente lo más pronto posible esta carretera ya se había empezado a bachar hace cerca de un mes si pero no por eso se empezó a bachar hace cerca de un mes entonces va a seguirse haciendo pero por medio del del gobierno del estado entonces esto no nos sometemos a votación puesto que ya está una acción que se está realizando gracias entonces le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente varios dos si con su permiso el este punto es solicitado por la fracción de movimiento ciudadano donde solicita lo siguiente bueno por conducto de la regidora miriam guadalupe gonzález gonzález que es la coordinadora de la fracción solicita los siguientes puntos uno se autoriza realizar la obra de concreto estampado para el ingreso del núcleo de la feria y plancha de concreto para el área de jardineras del mismo por la cantidad de mil cuatrocientos treinta y cinco punto dieciséis metros cuadrados con un techo presupuestal de novecientos mil pesos recurso que se tomará de los ingresos de la feria lo anterior de conformidad a lo señalado en la fracción cuarta de orden del día del acta de la comisión de espectáculos y festividades cívicas con fecha de enero de 2019 número dos se genere un proyecto nuevo por la dirección de obras públicas para la ejecución de la obra con cargo a la partida seis doce y recurso diez mil cien para la ejecución de dicho proyecto número tres se realiza la transferencia por la cantidad de novecientos mil pesos de la partida tres ochenta y dos recurso diez mil cien proyecto de la feria a la partida seiscientos doce recurso diez mil cien para la realización del proyecto señalado en el punto anterior número cuatro se remita dicha obra al comité de licitaciones de obras públicas de este municipio para que conforme a lo señalado por la ley de obra pública del estado y demás aplicables en el municipio se inicie el proceso de licitación es cuanto adelante regidora Miriam gracias presidenta de nuevo buenas tardes a todos compañeros comentarles a los que son parte de la comisión de festividades que en su momento ya hubo un acuerdo de comisión en donde autorizábamos que se hiciera la obra ahora lo que estamos haciendo es turnarlo al comité de licitaciones de obra pública ya que ellos son digo los que tienen la experiencia y los que deben de hacer la obra porque lo metemos en punto barrio por la premura ya estamos a mes y medio de iniciar las fiestas y sabemos que todos los trabajos de concreto pues llevan aproximadamente mes y medio entonces estamos apenas en el límite para poderlo iniciar y se especifican ahí las corridas y si quiero aclarar que el tema no quiere decir que sea por 900 mil pesos la obra se pone hasta 900 mil pesos como tope no puede ser más pueden ser 500, 600, 700 ya obras públicas cuando haga la licitación lo tomará pero no pueden pasarse de 900 que es el recurso que más o menos se previó en el tema de festividades entonces lo someto a su consideración y es cuanto muchas gracias a ver nada más aclarando que no teníamos ya una autorizada había dos propuestas pero no se autorizó a nadie no perdón gracias regidora en ese momento llevamos dos cotizaciones y para ver más o menos lo que iba a costar se aumentaron 300 metros les comento también que bueno que lo dices se aumentaron 300 metros al principio eran 1.194 metros ahora son 1.435 ¿por qué? porque se van a construir dos terrazas del lado izquierdo del palenque y ahí se va a poner una plancha de concreto más no va a ser concreto estampado solamente va a ser la pura plancha con el concreto barrido y esas dos cotizaciones que vimos ya obras públicas en su momento cuando lance la convocatoria si estos dos empresarios quieren participar tienen que dirigirse a obras públicas le agradezco regidora muchas gracias adelante ¿puedo? yo tengo un comentario como el monto 900 mil pesos máximo puede ser invitación nada más a tres se puede hacer a tres entonces no es no se puede aceptar a medio mundo porque si no está caramba para lograrlo y yo creo que pues hay muy buenos concreteros y tratar de agarrar el mejor es lo único que hago ese comentario que se puede invitación a tres para evitarnos tantas cosas es lo único gracias yo quiero hacer una aclaración se han de estar preguntando cómo podemos gastar un dinero que no tenemos que no sea que no se ha ganado aún dentro de la feria pues decirles que me tomé la libertad de solicitar un crédito ahí mismo a tercerería para la compra del mobiliario que habíamos autorizado y para la un préstamo para lo del lo del concreto este el cual me comprometí a pagar con las ganancias que estamos seguros que vamos a hacer para que no quede este alguna duda de cómo vamos a gastar algo que no se ha ganado ¿verdad? entonces eso era todo para que quede claro entonces les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad entonces ¿cómo va a quedar? este bueno leerlo primero y demás puntos del libro el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza realizar la obra de concreto estampado para el ingreso del núcleo de la feria y plancha de concreto para el área de jardinería del mismo por la cantidad de 1.435.16 metros cuadrados con un techo presupuestal de 900.000 pesos recurso que se tomará de los ingresos de la feria lo anterior de conformidad a lo señalado en la fracción cuarta del orden del día del acta de comisión de espectáculos y festividades cívicas con fecha 28 de enero del 2019 y demás puntos aquí expuestos gracias no habiendo más asuntos que tratar será por terminada la presente sesión y siendo las 7 horas con 6 minutos del día 7 de marzo del 2019 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de edilicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 21 de marzo del año 2019 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de regidores en presidencia municipal muchas gracias y buenas noches no sin antes agradecer a la población de San José de Gracia que nos hizo el favor de acompañarnos en esta sesión darle las gracias por acompañarnos esta noche al delegado muchas gracias René por acompañarnos